El juego de Magic se ha construido a lo largo de muchos años, sin embargo, algunos de sus conceptos originales se han mantenido por todo este tiempo, y algunos otros se han dejado atrás. En esta compilación, veremos algunos de estos conceptos sobre cómo se juega Magic, el lore que tienen los combates y otras mecánicas dentro del juego, y por supuesto, uno que otro detalle curioso. Espero que te guste y sin más que decir, comencemos. Magic es un juego de cartas coleccionables, que se juegan por turnos y pueden ser desde 2 hasta, bueno, los jugadores que quieras, pero en mi experiencia 3 o 4 es la cantidad ideal. Existen 5 colores de mana, que representan diferentes atributos y habilidades, con ventajas y desventajas. Son blanco, azul, negro, rojo y verde. Estos son representados con las cartas de tierra. Durante el duelo, los jugadores lanzan distintos hechizos, pagando la cantidad necesaria de mana, indicada en la parte superior derecha de la carta, usando las cartas de tierra, y puede ser específica o genérica. Los hechizos que se usan pueden ser de permanente, como criatura, encantamiento, artefacto y planeswalker, o no permanentes, como lo son conjuros e instantáneos. Cada jugador empieza con 20 vidas, y el objetivo principal es que tu oponente llegue a cero vidas antes que tú. ¿Qué pasa en un duelo de Magic de Gadrin? En un duelo, los instantáneos y conjuros serían hechizos que funcionan para ayudarte, por ejemplo, sacando cartas, o sea, recordando más hechizos, o bien, hiriendo al oponente, lanzándole un relámpago, por ejemplo. Las criaturas que se convocan en el campo de batalla son manifestaciones de tus recuerdos, iguales a las que has visto en tus viajes, usando el mana que proviene de las líneas ley de cada plano. Efectos como moler, o descartar, son consideradas intrusiones mentales que haces en tu oponente, para que olvide los hechizos que conoce, y cuando un jugador se queda sin cartas en su mazo, pierde, porque es como si hubiera olvidado por completo todo de sí mismo. En Magic, originalmente, los jugadores eran referidos como magos. Actualmente, son llamados Planeswalkers, caminaplanos en español, por su capacidad de viajar por el multiverso recolectando hechizos. Pero, ¿qué es un Planeswalker? Los Planeswalkers se encuentran entre los seres más poderosos del multiverso, representan las identidades temáticas de los jugadores, es decir que, cuando invocas a un Planeswalker al campo de batalla, es como si hubieras llamado a un aliado desde otro plano, para ayudarte. El número de Planeswalkers en el multiverso es muy reducido, y para convertirte en uno, debes de cumplir dos requisitos. El primero, es tener algo conocido como la chispa, y el segundo, es que debes activarla, ya sea por medio de meditación, magia, o la forma más común en la historia, por medio de un evento muy emocional o traumático. Los encantamientos, son efectos que se quedan en el campo de batalla, que pueden ser lugares llenos de poder mágico, o bien circunstancias que cambian el flujo del combate, como una cruzada o un tifón de tiburones. Pueden ser momentos de aprendizaje, como un tutelaje o un evento cargado de experiencias, y las sagas, por ejemplo, cuentan las leyendas detrás de estos eventos, sus efectos son una recreación de los hechos sucedidos. Las auras pueden ser manifestaciones de las emociones y la voluntad, propia o externa, que concede bendiciones o poderes a quienes las reciben, y las maldiciones serían lo contrario. También existen las criaturas encantamiento, que generalmente son algo que está entre lo físico y lo imaginario, manifestaciones físicas de las creencias en el imaginario colectivo de las personas. En el multiverso de Magic, las criaturas artefacto en general son robots autómatas, fabricados con metal, vidrio u otros materiales, ya sea por planeswalkers o artífices talentosos. Generalmente están asociados a los tipos de mana azul e incoloro, pero también se les encuentra en los demás colores. Algunos tipos de criaturas artefactos son los constructos, que son el equivalente mágico de un robot, vienen en una amplia variedad de formas, pero a menudo imitan formas de vida orgánicas. Los golems, que son estatuas animadas, ya sea mágica o mecánicamente. Los myrs, que son una raza de pequeñas criaturas nativas del mundo de Myrodin. Los tópteros, que son pequeños dispositivos voladores. Y finalmente, las criaturas que han mejorado su cuerpo mediante la tecnología y la magia. Si el campo de batalla es donde dos magos o planeswalkers están combatiendo, lanzando hechizos y convocando criaturas, ¿qué sería el cementerio y el exilio en Magic? Podemos pensarlo de dos maneras, del sentido literal y del conceptual. Literalmente, podemos observar al cementerio donde se entierra a los muertos, y en planos como Innistrad no es raro ver que se levanten de este. Conceptualmente, el cementerio es donde existen las manifestaciones de mana que han sido olvidadas por los jugadores, y que de algún modo aún se pueden recordar con ayuda de otros hechizos. El exilio, entonces, sería una representación de que estos se han perdido para siempre. En el caso literal podría pensarse como que se ha cremado el cuerpo de alguien para que no puedan revivirlo, y en el sentido conceptual, en la mayoría de los casos, significa que un hechizo se ha perdido para siempre. En el multiverso de Magic, el mana es la energía mágica que impulsa a la vida en los diferentes planos. Corre por cada mundo por medio de las líneas ley o líneas místicas, y se le encuentra en todos los seres vivos. Aunque generalmente es una energía imperceptible, a veces puede llegar a tomar formas físicas, como esculturas, ríos, cascadas, y en casos excepcionales incluso puede llegar a tomar conciencia, en forma de elementales y ángeles. Existen cinco tipos de mana, representado por los colores verde, azul, rojo, negro y blanco. Cada uno dota a los seres vivos de diferentes características, y algunos adeptos pueden usarlo para lanzar hechizos. Mientras más tipos de mana pueda usar a alguien, más en sintonía está con el mundo. ¿Sabías que estuvo a punto de existir el mana morado en Magic the Gathering? Durante el desarrollo del set de Planar Chaos, se jugó con la idea de implementar un sexto color, para transmitir la idea de realidad alternativa que quería presentar el set. Su tipo de tierra iba a ser el portal, aunque también se pensó en cueva o ciudad, para producir el tipo de mana morado, y en teoría podría haber hecho todo lo que hacen los colores actuales, pero de una manera poco eficiente. La idea se descartó después de que los desarrolladores batallaran mucho con el balance del nuevo color, además de pensar que los jugadores estarían decepcionados de un nuevo color que no hiciera nada nuevo u original. Cuéntame, ¿a ti te habría gustado que agregaran este sexto color? Si llegaste hasta este punto del video, te agradecería mucho si le puedes dar like y te suscribes a mi canal. Espero que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!